No, 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 oye, pero con motivación, no, no, cortar, o sea, pero que mierda es esto, 3, 2, 1, en serio, o sea, que me estoy jugando 1500€, podéis ponerle un poco de ímpetu, por favor Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mandatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skins geniales para todos Bueno, chavales, ¿preparados? No Yo tampoco ¡Vamos! ¡Vamos a un nuevo vídeo! Chavales, ¿cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Wow! El funeral, voy a llamar ya, que vengan a por él, que se lo lleven a enterrar ¡Wow! Presta atención ¡Ah! ¡Vaya! ¡Monster, tú! ¡Ojo! ¡Un poquito! ¿Cómo se dice, Speedy? ¿Un poquito de qué? Un poco de minipot ¡Ah, ahí estamos! Lo bueno de grabar vídeos con el editor es que en el momento se pueden decir cosas ¡Speedy, ponme aquí, ¿qué tal estás? Por decirlo, ahora no lo pongo ¿Tú, Ney? ¿Cómo estás? ¿Irra? ¿Estás bien? ¿Te vamos a perder en mitad del vídeo? No se sabe, ¿no? ¡Ya! ¡Shot, ya! En el segundo día, ya, ruidos Chavales, por favor, ¿eh? ¿Podemos mutear así, señor? ¡Por favor! ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Vamos a hacer un total de 10 contratos de Counter-Strike para conseguir la Fire Serpent Es que es la hostia, tío ¡Tú, Poker, muteate, tío! ¡Muteate, tío! ¡Muau! Vale, ya está, muchísimo mejor El día de hoy, compañeros, vamos a hacer 10 contratos para conseguir la Fire Serpent recién fabricado Todos ellos son sin Star Trek Pero hay uno de los 10, quiero decir que 9 son sin Star Trek Y el último, el más gordo Va a ser con Star Trek Objetivo Con que nos caiga uno, más o menos estaremos a la par ¡Hola, amigos! ¡Hola! Fire Serpent El precio en recién fabricado No aparece No aparece O sea, más de 1150 Más de 1150 euros ¡Vamos, nada! Ya está, todo dicho Vamos a sufrir, chavales Venga, avanzamos ¿Tienes esperanza o qué? ¿Por qué? Hombre, que si tengo esperanza ¿Cuándo te has dejado en total? Eh, no quiero hacer los cálculos Nunca se hacen Bueno, pues vendría bien, es verdad, saberlo Pues a ver Eh, cada VP de grafito cuesta unos 80, 90 Y el resto de armas, pues son entre 4 y 6 euros Bueno Yo necesito una cuenta atrás aquí, motivadora, eh Mirad esto, tío, se nos va No, más motivadora Soy yo de... Nada, llamamos Que traigan ya el rango Empieza, eh ¡50! ¡49! ¡48! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Vamooos! ¡Sueldo! ¡La, la, 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 la! ¡Sueldo! Bueno, la primera, no pasa nada No pasa nada, amigos Ojo que tiene pegatinas, eh, Pogger Sí, pero bueno, se va a la puta mierda ¡Bueno, otra vez, chicos! ¡100! ¡99! ¡98! ¡1! Bueno, aún quedan 8, chavales Esta es la buena, eh, Pogger Aún quedan 8, aún quedan 8 Ojalá O sea, con que caiga 1, recupero toda la inmersión ¡3! ¡100! ¡99! ¡1999! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡Ah! ¡Hala! Me está doliendo, eh Me está doliendo Vamos a hacer una pequeña pausa de hablar entre vosotros ¿Qué tal estáis? ¡No me ha faltado! Wow, esa rayita La que tenía un día bastante normal, la verdad Uf, me está doliendo la vida, eh 10 contratos de fire serve ¿Pero cuánto porcentaje tienes? 10 por 10, ¿no? A ver un ritual Que te va a tocar Toca la mesa Tocando madera ¡1, 2, 3! Y ahora di Ahora di ¡Gracias a Dios! ¡Y dale! ¡Gracias, Dios! ¡Ay, que no me deja! ¡Espera! ¡Gracias, Dios! ¿Ojo? Ya, yo no te ayuda Recién fabricado, recién fabricado Recién fabricado, recién fabricado Vale, bueno ¿Cuál es tu número favorito? El 7, la pongo en el 7 En la séptima, no, 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 en el séptimo contrato te toca No, 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 ahora no En el culo te la... Ah, no Sí, igual se la pone en la primera Ya, la pone en la primera Chavales, me estoy rayando un montón, eh En el séptimo contrato te toca Estoy rayando un poquito A ver si nos cae una, ¿no? Una, una conformes ¿Pongo una canción agradable? Sí, me gusta Ojo Ojo No, sabía que era la fluja No le he dado Sabía que era la fluja Alad, tío Ponla fuerte, Ney, por favor Vale, vale, vale ¿Te imaginas que toca? Hostia, me vengo arriba Es que sería la clave, eh ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué zampado! Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos Respirar Respirar profundo ¿Qué zampado? Respirar ¿Qué zampado, chavos? Sí Es el más tocho que hay, eh Otra grafita Se está grafito Que se nos va la mierda, eh, chavales Cuando digáis ¿Ya? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, por favor! ¡Hala! ¿Qué labia? ¿Qué labia? ¡Wow! ¡Hala! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, pues os digo una cosa, chavales Ha llegado el momento Eh, chavales Es la importante, eh Es la de mil pagos Está atrás recién fabricado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, nada Esto es darle Esto es darle ¡Wow! ¡Tum, tutum! Pero una cosa ¿Cuánto porcento se tiene en cada una? 10% ¿Quitas el por dos mil? Dale ya No toca ¿Quitas el por dos mil? ¡Ah, Dios! Corta, corta, corta ¡Wow! Hemos hecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Al 10% no ha caído Puedo elegir cuando hacer el de Star Trek Si queréis me la juego otra vez sin uno sin Star Trek Menos veces caiga Más posibilidades tenemos de que caiga la Star Trek ¿Me explico? ¿Este es en el séptimo contrato? Sí Uf, es que yo creo que va a caer en este Pues nada, pues si caes sin Star Trek ¿Qué? Recuperamos Necesito un 3-2-1 con motivación, tío Vamos, vamos, vamos Los tres a la vez, vosotros Yo no quiero ni miraros, lo juro ¡Tres! ¡Dame, dame! ¡Tres! ¡No! Oye, pero con motivación No, no, cortar, o sea, pero qué mierda es esto Tres, dos, uno En serio, o sea, quien estoy jugando 1500 euros ¿Podéis ponerle un poco de ímpetu, por favor? ¡Tres! Venga ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¿Otra glock, tío? Hostia, no os he escuchado celebrar nada Y me he pegado una hostia de realidad Tres, dos, uno ¡Tres! ¡No, no! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No, pero me te da yo! ¡No, pero si es que estás solo! ¡Vamos a ver! Speedy, ponle ímpetu ¡Ney! Nada más que decir, coño, empabila ¡Pero si estoy hablando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Otra glock? Oye, que llevo cuatro ¡Cinco! ¿Qué pasa, tío? Pues me la va a dejar para la última, ¿eh? Claro Ah, no, como tiene que ser Estoy muy rayado Que no es imposible Hola Que tiene que... Va Vamos, chavales Va, motivación, coño Que me estoy muriendo de la escompa ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hala! ¡Hostia, nos la jugamos al cien por cien! Tú, esta es la más importante Esa tres Tengo opción, tengo opción Espérate Escúchame, escúchame ¿Qué? ¿Y si nos vamos todos? ¿Tú le das y nos vamos? No, lo que voy a hacer es vender Una cosita y comprar un par más Porque si no, nos vamos pozo, ¿eh? ¡Chavales! ¡Hostia! ¡Qué hostia! Diosito, por favor Venga, tenemos Treinta por ciento Aquí lo tenéis De serpiente de fuego Y coi dorado Las dos Tenemos Un diez por ciento De la M4A4 emperador Tenemos Un veinte por ciento De la AK-47 Vulcan Todo recién fabricado Con Star Trek Y luego la muerte confirmada O sea Ganamos En muchas ¡Chavales! Por favor, Fire Serpent Me vuelvo loco ¡Tres! ¡Vámonos! Por favor ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, por favor! Bueno Bien Cuesta mucha pasta Bien O sea, dentro de lo malo Hemos recuperado toda la pasta Cuesta ochenta ¿Ochenta? Cuesta mil euros ¿En el TATRA? ¿Rece fabricado? 632 Bueno ¿Dónde está la Fire Serpent En tronco? Eh, lo he pasado muy mal, ¿eh? ¿Aún te quedas? ¿Aún te quedas? ¿Podría haber sido una máxima? ¿Cómo que aún puedo hacer? Sí, creo que va a hacer una puta mierda Contra todos estos A ver qué toca, ¿no? ¿Te imaginas en esta Que toca la buena? Uf, o sea, nos ha agradado Puede caer una de las nuevas Eh, no ¡Oh! ¿De qué asco? 100 pavos Bueno, chavales 0,05 Tío O sea, era una Fire Serpent Os digo ¿Cuánto costaba? No lo voy a decir, ¿vale? Casi 2.000 Es que no tiene precio No tiene precio ahora mismo O sea, puede costar 3.000, 4.000 No lo sé Pues nada, chavales O sea, dentro de lo malo Y soy honesto Es verdad que hemos palmado en todos El objetivo principal era sacar una Fire Serpent Al 10% Hemos hecho al final un 30% Pero dentro de lo malo Este arma nos cubre Las tres armas más gordas Que hemos metido en el upgrade del otro Que está bien O sea, la pérdida máxima venía en esta Y dentro de lo malo Nos ha caído la segunda mejor que nos podía caer Véndela y haz un pequeño juego Claro, ahora mismo, Ney De hecho, lo está pensando Vamos a estantar completamente el vídeo Este vídeo, por cierto Lo tenéis a día de hoy Porque el último vídeo de upgrade Lo apoyasteis un cojón y medio O sea, fue casi los dos huevos del día O sea, toma Todos likes Así que 20.000 me gustan Las primeras 24 horas de este vídeo Y todo el mundo suscrito Semana que viene habrá otro upgrade De locos Os sorprenderé Nos vemos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós